Oscar Urenda, Secretario de Salud de la Gobernación, lamenta la posición de los médicos, sin embargo, responsabiliza al municipio. Hay un problema con el municipio cruceño. Lastimosamente, todas las pagamos el pato, ¿no? Paga la ciudadanía, pagan los hospitales de tercer nivel, paga la gobernación, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, tenemos que seguir sufriendo este tipo de situaciones. Pero esto es una falta de previsión. Y este conflicto no va a parar, va a continuar. Los médicos están reclamando por sus derechos laborales y tienen todo el derecho de hacerlo. No veo cómo nosotros podemos impedirlo, porque el diálogo no funciona. Sé que ha habido maltratos por parte de autoridades municipales que no son, no están proclives a sentarse a dialogar y explicar claramente de qué se trata para poder ampliar los plazos y poder dar una solución definitiva. Este es un tema estructural de la alcaldía municipal, no es un tema del doctor Evia, es un tema de toda la estructura municipal que debe cambiar su actitud en la contratación del personal médico y paramédico para poder dar una buena atención a la gente. Que vuelva a la mesa de diálogo y pedirle a las autoridades municipales que hagan una propuesta seria en el tema de la contratación de su personal.